Ex alumnos del Colegio Landívar Bueno y así comienza Guatemala Esta es la celebración de las fiestas patrias Recuerden que están en una urbe de 6 millones Aquí puede haber fiesta todos los días Fiesta en Guatemala Bueno y vean que se está poniendo un poquito oscuro Yo creo que va a llover Alguien que tenga el agua por favor ¿Quién es el encargado del agua? Nadie Nadie, dice nadie No hay problema ¿Cómo te lo estás pasando? Al 100 al máximo Sí, acaban de comenzar las fiestas patrias ¿Quieres empezar un saludo? A toda Guatemala Bendiciones Eso Desde Guatemala Fiesta en Guatemala Comienza el 15 de septiembre 15 días increíbles Los chapines Todo el mundo comprando Bandera Izquierda Derecha Saquen las banderas No Ya han encendido las luces Porque pues aunque es temprano Ya está algo oscuro Ya viene el agua Les dije que tuvieran el agua Bueno, no importa Yo creo que el agua le va a poner más emoción al desfile ¿Verdad que sí? Eso es Eso es Aquí es donde se va a ver el patriotismo El que corra por el agua no es patriota Muy bien, muy bien Se están quedando ¿Son patriotas? Eso ¿Patriota? Eso Lo que sea Lo que sea ¿Verdad? Lo que sea ¿En quéLED? No Ni No Nos O Ni Ni bueno y ahí tuvieron ustedes el desfile de la banda que la pasen bien yo creo que ellos se van a mojar yo también voy a correr corremos la banda bajo la lluvia Buenas tardes Guatemala con lluvia Como lo están pasando Miren puros patriotas Me dijeron nos vamos a mojar Un saludo Bueno vean que hermoso se ve el desfile Allá van las bandas La lluvia cayendo Ligeramente en la ciudad Y todo el mundo disfrutando la tarde Estamos en el centro histórico Y pues es el mes de la independencia En Guatemala Envío un saludo Hola a todos como están Disfrutando la lluvia Eso es todo Bueno voy a aprovechar Para saludar a Xenis Arti San Francisco María Calvillo Ojos lindos Eric Williams Alemania Hello Hoy está Elío de Alemania Josué de Niger África José Zúñiga Barcelona España Ruri Ruri Viva Guatemala Viva Guatemala Viva Guatemala Eso Sientan emocionados Lo que pasa es que está cayendo agua Y a mi se me olvidó El paraguas No se preocupen No se preocupen Este video va a ser solo en español Bueno Luz Voy a hacer que disfruten el agua Ustedes también Miren 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 como se ven las calles Hola, hola, saludos, senso Bueno, hay quienes todavía van emocionados con lo de la banda Aunque haya mucha agua, otros ya se apagaron un poquito Bueno, nos vamos a despedir del desfile Ya los acompañamos Creo que estuvo bastante divertido Espero que les haya gustado Un corazón fraternal donde quiera que estén Y pues así comenzamos Septiembre en Guatemala El video es para todos ustedes En cualquier parte Suscríbanse, compartanlo Ahí les dejo mi número de WhatsApp Y mi correo si me quieren escribir Bueno, y este video totalmente en español Porque con tanta agua fría Se me congeló el cerebro Y el inglés no me sale ahorita Para nada Bueno, pero antes de irnos Les quería mostrar el parque Ya están acá listos con banderas Y pues vamos a aprovechar también para enviarles saludos a A todos ustedes Para que no se pierdan lo emocionante de estar hoy Por acá en sexta avenida Bueno, claro que hoy domingo Va a haber mucha actividad Aún e inclusive bajo la lluvia Que alegra mi corazón Que alegra mi corazón Con quien está con gusto? Con quien está con gusto? Con José Isabel Con José, mucho gusto Con seguidores Con seguidores Como estábamos celebrando el 15 de septiembre Estamos acá? Bien, estamos bien Muy bien Así me gusta Eso Y quieren enviar un saludo a alguien? Saludos a todos los seguidores de... Luis Chapitre Bolero Eso es todo Gracias Que gusto También saludar a todos los de aquí De Guatemala Gustazo Y ya ven que siempre me encuentro A varios de ustedes Así es que Sin ningún problema Saludenme Y si no tienen miedo al video Pues Ahí salimos Ah bueno Y recién aquí Me acaban de saludar Una linda familia Pero me dijeron que Son tímidos ante la cámara Bueno, está bien Bueno, y saben que Ahora sí Ya siento que me desmayo Porque no he comido Yo creo que ya es tarde Vamos a hacer las... Como las 3 de la tarde Bueno, miren Como no hay mesas en uno Vamos a ir al otro Lo bueno es que acá La oferta está Por todos lados Pero también está lleno ¿Qué les parece? No, pues les puedo decir Que no hay donde sentarse Yo creo que sí Encontré donde sentarme Bueno, miren Me quedé un poquito acá Para poder leer los nombres Saludos Entonces, según Como aparecen Uh Twisted Ninja Reviews Uh Let's see Uh Let's see Goose 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 Activa Ok Goose 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 Activa Yo creo que lo leí bien Eh Juan Lemus Goose 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 Saludos Altoids Saludos Saludos Al rato Nos vemos Ya están en Guatemala Miren que ando haciendo esto Mientras camino Yo creo que viene la lluvia Ah bueno miren vamos a aprovechar para saludar mi buen Carlos Antonio Ahí está la marimba Ahí está la marimba Ahí está la marimba Bueno miren aquí ya viene el agua Eh Rebeca Muñoz Saludos Echo Y Toch Hill Ah Monreal Saludos Eh María Quino Saludos Bernardo Monroy Saludos Elgar Arguello Saludos Janet García Saludos Margarita Margarita Ramites Saludos Víctor Dávila Saludos Y muestra Saludos Love to write Love to write One Two Aka Mi buen Erick Y Erick Saludos hasta allá Freddy Pereira Saludos Freddy Pereira Janet García Saludos Saludos Bueno ya van arreglando El atrio El atrio Aquí de San Antonio Todavía le falta un poquito Pero ya se ve que lo van arreglando Y bueno entonces también saludos para Jesús Zúñiga hasta Barcelona De nada Scorpion Gracias por el apoyo Otto Caiden Gracias Carlos Mendoza Chicuco Leo Guten Tag V Gates Meet Saludos Saludos Leo Hasta Alemania Eddie Williams Axel Hola Joel Y yo creo que ya nos vamos porque nos vamos a mojar Y miren que bonito está el palacio este morisco Ahora está cerrado No dejan que nadie entre Bueno nos vemos en el próximo Suscríbanse Saben que ahora que recuerdo dejé unos zapatos secándose en la parte de arriba del edificio Miren ya no se puede Ya ni en el sol se puede confiar hoy en día No se puede acceder Y ya No se puede acceder Y ya